¿Qué es el caso de un empresario de la ciudad? Hay un caso también que fue denunciado al fin de semana por la hija de un empresario de acá de la ciudad por maltrato, por violencia de género. ¿El sujeto está prófugo todavía? Efectivamente, una persona de sexo femenino denunció que su padre de 60 años estaba forcejeando, discutiendo con la madre. Bueno, intercede ella y recibió un golpe en su rostro. Hizo la denuncia, se la examinó con el médico. Conforme directiva del fiscal se le tomó declaración a la madre también, quien dio cuenta de la situación. Y bueno, se procede a recibirle la declaración, como le dije. Y en base a eso se le consulta nuevamente al fiscal y dispuso la aprehensión de este ciudadano. Hasta el momento no se pudo lograr esa situación. Se está trabajando sobre ese tema. ¿Qué hay de una versión que estaría en la casa de un abogado? Bueno, en las versiones hay muchas. Por parte de los familiares, estaría en un domicilio de algún abogado de acá de la localidad que estarían viendo a ver si se presentan en la justicia o no. El fiscal Marcelo Soto está esperando la actuación de la policía. ¿Esto a ustedes le comunicaron que estaría en este domicilio que usted estaba diciendo? El fiscal tiene conocimiento de la situación legal porque él dio la directiva. La casa del abogado se está verificando si es realmente que está ahí o no. Todos son versiones. ¿Es de acá, del abogado? Supuestamente sí. Están trabajando sobre ese tema. ¿Esto de la policía no puede actuar de oficio tiene que esperar algún tipo de orden de la fiscalía para detenerlo? Digo, teniendo conocimiento del lugar donde se encuentra. Por eso le digo, al verificar la situación, al verificar si efectivamente se encuentra en el domicilio, y nosotros vamos a hablar con el dueño de casa y vamos a poner en conocimiento al fiscal las medidas continuadas.